Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Gachinhos y gatillas, si divertimos Con ese ritmo loco, eso es tremendo Ahora todos cantan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Todos juntos vamos a cantar Ya que la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Eso es tremendo Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Gachinhos y gatillas, si divertimos Con ese ritmo loco, eso es tremendo Ahora todos cantan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Todos juntos vamos a cantar Ya que la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Eso es tremendo Eso es tremendo Ok, todo bien Eso es tremendo Eso es tremendo Y ahora queremos que vosces nos conllez Eso es tremendo Comenzando con Darío Eso es tremendo Vuelta Eso es tremendo Marito Eso es tremendo Gustavo Eso es tremendo Teo Eso es tremendo Eso es tremendo Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Gachinhos y gatillas, si divertimos Con ese ritmo loco, eso es tremendo Ahora todos cantan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Todos batiendo palmas, eso es tremendo Con ese ritmo loco, eso es tremendo Por eso todos danzan, eso es tremendo Y vamos a enloquecer Y vamos a enloquecer Y vamos a enloquecer Y vamos a enloquecer Y vamos a enloquecer